David, hoy por Serbia de tu santo te las cantamos así Despierta Darwin, despierta, mira que amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Carolina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Déjate! ¡Gracias! ¡Marcel! ¿Como estas, Ursula? Si, nada, no me fui a poner a hacer todo Pues ya que estamos haciendo el pancho completo, ¿no? ¡Sí, bien! ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Cómo estás? Muy bien.